Bueno, de eso se trata. El inicio de estos torneos es pensando en ayudar a niños que tienen algún problema dentro del espectro autista. Y se organizó un serial en donde están cuatro torneos y este es el primero de los cuatro. El último va a ser en septiembre. Vamos a tener un primer torneo hoy, un segundo torneo el mes que entra y otro el mes que sigue, cada mes. Y el último en septiembre. Esperemos que Dios nos favorezca con agua para que la presa se mantenga bien. Eso es fundamental, es una pesca deportiva. La gente viene a divertirse, entonces la emoción es pescar, atrapar un pez grande y regresarlo al agua. Tomarse la foto y lo regresan. Ya con el solo hecho de pescarlo es como si se lo llevaran a comer a la casa. Si quieren comer pescado, que lo compren en Soriana. No, claro, por supuesto, es familiar 100%, los niños se entretienen bastante. Además en el ambiente que tenemos al aire libre, un deporte totalmente diferente que da mucha paz, mucha tranquilidad. Es un deporte diferente en donde toda la familia... Sí, así es, pues yo invito a toda la ciudadanía que participe, pueden venir y disfrutar de esta presa. Ya ustedes hicieron algunas tomas, está muy bonita. Se ofrece un desayuno de barbacoa, una comida con borrego, carne asada. Realmente el costo del boleto es mínimo, tomando en cuenta que es para ayudar. Vienen a divertirse pescando y además tienen la comida.